Música Dice Poder México Radio, todo el presente de conocimiento a alumnos por haber participado en el proyecto Poder Universitario y haber obtenido el primer lugar, tiene la firma de Maurice Ponier, que es el CEO, fundador y director general de la empresa y Pedro Veliz, hija, es el director general de la empresa